no lo sé porque se va para allá ahora ese tampoco lo puedes agarrar y si te sabes un poquito tampoco no no te muevas más no te muevas más que iba a soltarte cosas ya ya está dime cuando coges lo último es lo último que te voy a tirar yo te lo digo vale 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 el último vale a ver dos estados de rayos sol dos estados de rayos sol 12 un estado de lustrosa más tirado dos una una pero se quedó ahí no bajó se quedó ahí las dos personas se quedaron ahí dos estados de los estados de oxidado ya uno mío venga va agárralo todo falta falta el coro venchado falta el caro venchado vale avísame ok vale vale 1 2 3 4 5 ahí va el último el último el último el último no me tiene que decir ya a mí me da 1 2 3 porque le iba a dar justo cuando ibas a decir 3 daniel hay que nos tenemos que comunicar mejor yo quiero saber cuando coges el último me dice ya sabes vale joder ya soy 26 tío 20 minutos para en esta solo me da tiempo a una más si no sale y no pon y no pon y no pon seco tu inventario y cuánto rayo solte di 400 cuánto sí sí cuánto tienes de cara pues tengo 400 de oxidado 400 de rayos sol las lustrosas ha visto lo hemos dejado todo ahí has visto ha visto daniel vamos a hacerlo solo con una cosa de nuevo luego luego para contar pero te lo regreso el que lo que me soltaste pero si lo hemos duplicado ah se me lo quedo claro si hemos duplicado ah vale únete anda en serio lo duplicamos fuera broma no que daniel joder venga va le voy a grabar la partida va